El desarrollo del trabajo ha permitido hoy visualizar 48 viviendas ya construidas y una meta de 130 viviendas para el transcurso de este año 2012, pero a su vez con una infraestructura social básica y de servicios que tiene que ver con calles, que tiene que ver con desagües pluviales, que tiene que ver con un centro de salud que hoy inauguramos, que tiene un centro odontológico, pero que tiene no solamente la posibilidad de atender a las familias que están hoy radicadas aquí. Son 250 personas, pero ahora después se va a ampliar a todo un complejo educativo y brinda un servicio adecuado de atención primaria a la salud. Así que me parece muy importante la contribución de ellos desde el punto de vista del esfuerzo constructivo, la provisión de materiales de nuestra parte, el equipamiento, los recursos humanos para la atención y el seguimiento, y eso forma parte de toda la red de atención primaria a la salud en toda la área metropolitana. Nosotros tenemos con este el centro de salud número 43, 42 existentes, y toda la inversión que se está realizando. Así como tenemos un hospital perrándolo de complejidad 8, tenemos un hospital pediátrico que va a tener 120 camas para una correcta y mejor atención con un complejo tecnológico de alta calidad para la atención neonatal, que eso es muy importante también para toda la región, que estamos trabajando con Juan Manzur como Ministro de Salud, y esto es lo que nos va a permitir definitivamente avanzar. Ellos acá lo que hacemos y en forma interactiva es verificar la asignación universal por hijo, la inclusión educativa, la inclusión social desde el punto de vista de la atención primaria a la salud, la vacunación de carácter universal, el impacto que esto tiene para el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas que aquí lo habitan. Entonces yo quiero destacar este gran esfuerzo que ha liderado Tito López en todo este tiempo con un conjunto de trabajadores que ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente. Esto es muy importante, primero por la inclusión social que representa, segundo porque esto ha sido efectuado en conjunción con los entreportes del Ministerio en materiales y los trabajadores acá del barrio 7 de Julio, y por supuesto nosotros colaboramos con el equipamiento, colaboramos con el personal, y aparte va a atender una gran variada, porque no solamente Carpincho Macho y todos los barrios alrededor, sino que va a ser un subcentro de Villa Barberán y va a descomprimir un poco la atención en Villa Barberán. Y además es necesario, porque esto usted vio que está muy lejos del centro de la ciudad, es necesario que tengamos la asistencia médica y la asistencia de enfermería, control del niño, lo que hacemos en todos los centros, atención primaria, y este es el objetivo, inclusión social, atención primaria de la salud en cada uno de los barrios, donde más lo necesita la gente, cerca de la gente. Este centro de salud va a cubrir 6 kilómetros a la redonda, donde tenemos que entender que el nombre Gringo Pinto lleva el nombre de nuestro compañero asesinado hace 10 meses, es un compañero que siempre estuvo anónimo con nosotros, siempre, como muchos compañeros solidarios, y hoy creemos que el nombre de él en este lugar como siempre ayudó a la gente, por lo tanto este centro de salud va a ayudar a la gente, está el compañero Tiso, que siempre nos acompaña con sus comunidades, están los compañeros de los movimientos sociales, está parte del peronismo, radicalismo, la sociedad en sí siempre acompañó a lo que hicimos, tuvimos la desgracia de que algunos trasnochados nos maten al compañero, pero ellos saben dónde pegaron, por lo tanto hoy le damos esta respuesta, acá está la presencia del compañero Gringo Pinto, no está muerto para nosotros, hoy en este centro de salud que va a servir para la comunidad, lleva su nombre. Es un orgullo, porque todo el sacrificio que se está haciendo ahora, es gracias también al movimiento, y el sacrificio de él también, porque él anduvo mucho tiempo por el movimiento, y me da un orgullo poder tener ahora un centro de salud al nombre de él. Es algo que uno no piensa, pero es un orgullo, un orgullo porque fue una muy buena persona, ayudó a muchas personas, así que es... ¿Cómo era el gringo? Una persona que daba la vida por sus compañeros, por su familia, no le importaba la hora, así que es... ¿Cómo es describirte por sus hijos? Daba todo, así que me da un orgullo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!